Música Bien, vamos a saludar a Agustín Ferrer en este jueves. Siempre es un gusto tenerlo aquí para conocer un poquito más sobre los entretelones, sobre la letra chica de las medidas económicas y la situación económica en general. Agustín, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Abel? Buenas noches para vos, buenas noches para todos. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, con un poquito de gripe. Ah, bueno. Así que intentando ahí... Quédese en casa. Si no estamos con la comida tomada, estamos ahí. Quédese en casa, guárdese, ¿no es cierto? Es lo aconsejable. Bueno, vos nos comentabas la semana pasada, Agustín, sobre un trabajo que habías preparado. No sé si ese es tu tema de hoy. Bueno, la idea era, en función a lo que habíamos estado conversando la semana pasada, respecto a que la inflación acumulada, o en realidad la inflación mensual, pero que ya viene de un cúmulo de meses de alta inflación, era la más alta de los últimos 32 años. Entonces, ahí lo que intenté realizar, buscar, es comenzar a ver cuáles eran los sucesos y los procesos que habían generado esa inflación, como para ahondar un poquito más y que no sea solo el dato, sino tratar de ver cuáles son las situaciones que se vienen repitiendo a lo largo de la historia argentina, y por qué llegamos a donde llegamos y cómo culminan en esos procesos. Entonces, en función a eso, hicimos un trabajo muy breve, teniendo en cuenta sobre todo el espacio que tenemos, en donde demostramos cómo la deuda externa, que incluye cuando viene la sumatoria de la deuda externa con fuga de capitales, termina generando procesos inflacionarios muy fuertes. Y sobre todo, cuáles son las medidas económicas que se fueron tomando previo a esos procesos, y cuáles son las medidas posteriores y dónde terminaron. No, porque la idea es cómo llegamos más allá de dónde estamos, cómo llegamos a dónde estamos y qué es lo que nos espera hacia adelante si volvemos a repetir las mismas cuestiones. Así que ahí yo comparto una pantalla, en donde, ahí como se puede ver, este es un gráfico de la fuente de flaxo, en donde desde el año 75 hasta el año 2001, podemos observar cómo la curva azul es la que muestra la deuda externa, cómo fue creciendo la deuda externa en Argentina desde 1975 hasta el año 2001, como ven, una curva bastante pronunciada hasta el año 89-90, que culmina con la hiperinflación, y luego nuevamente un proceso de endeudamiento muy fuerte hasta el año 2000-2001, que termina con el estallido social y la crisis de la salida de la convertibilidad. Y cómo este proceso también fue acompañado por la línea roja, que es la que marca la fuga de capitales, que como ven, exactamente sigue la línea de eso. Y en el gráfico siguiente vemos cómo fue evolucionando también la parte de la deuda externa con la fuga de capitales en el periodo del 80-89, y en este podemos observar la inflación. Si ustedes ven los números abajo, que se ven chiquititos, por eso lo vamos a mencionar, vemos cómo las líneas que están en anaranjado son los periodos inflacionarios en Argentina que acumularon más del 100% anual, y que coinciden desde el año 75 hasta el año 91, digámoslo así, con picos fuertes en los periodos de la dictadura militar y luego en periodos fuertes del año 1990, que si uno compara este gráfico y lo une con lo que mostramos anteriormente, podemos concluir cómo esos periodos de mayor endeudamiento fueron acompañados por fuga de capitales, pero a su vez luego fueron acompañados por fuertes periodos de inflación. Una pequeña síntesis de lo que pasó en esos periodos, como decíamos anteriormente, del 75 al 76, con la crisis del petróleo, primer endeudamiento grande con el FMI y las medidas que el FMI le había pedido en ese momento al gobierno de Martínez, o que el ministro de Economía era Martínez de Hoz, era la eliminación de los aranceles a la importación, la reorganización del sistema financiero, unificar la moneda y liberar el control de movimientos de cambio. Bueno, cualquier parecido o similitud con alguno de los proyectos de campaña de alguno de los candidatos actuales, no es mera coincidencia. En ese momento se acompañó con un dólar barato, se bajaron por supuesto todos los aranceles, se afectó fuertemente la industria nacional, y luego por estar el crack barato, lo que se armaba era muchas especulaciones, diversos fraudes financieros, y la posterior fuga de capitales que miramos en el gráfico. Llegamos entonces del 76 al 83, como habíamos dicho, dictadura militar, la deuda que trepa fuertemente a los 45 mil millones de dólares, y las medidas son exactamente las mismas. Apertura en el mercado nacional a capitales extranjeros, reducción de todas las medidas de proteccionismo para que ingresen inversiones extranjeras, liberalización del sistema bancario, que es lo mismo que decir hacer desaparecer al Banco Central, y luego en ese momento recordarán la famosa tablita cambiaria, que lo que generó nuevamente, ya lo hemos explicado, es unas tasas de interés muy altas en pesos, al estar el dólar estable venían los dólares acá, realizaban la bicicleta financiera, se llevaban la plata hacia afuera porque no había ningún tipo de control sobre eso, y se llevaban una gran diferencia en dólares. Después llegamos a Alfonsín del 83 al 89, con este proceso que yo te comentaba, un endeudamiento del 364%, que era el 50% de todas las exportaciones del país. Y digo para que lo comparemos también con la actualidad, cuando uno dice por qué la influencia del peso de la deuda, o cuando nos quieren correr del debate diciendo, ah, pero la deuda, bueno, evidentemente tiene una relación muy fuerte, porque en ese momento el gobierno de Alfonsín implementó lo que se llama el plan austral, que en los primeros meses tuvo un impacto en la baja de la inflación, pero rápidamente perdió la efectividad, y termina coincidiendo con un periodo hiperinflacionario del 89, que culmina luego en un plan de estabilización, o convertibilidad, con reestructuración de la deuda, en el caso de Menem, y en ese momento el Fondo Monetario Internacional le pide al gobierno de ese entonces aplicar la guía del consenso de Washington, que es exactamente lo mismo que lo que mencionamos en la dictadura con otro nombre, esto se desmadra, cabalos reemplazados por Roque Fernández, uno de los asesores principales de Javier Millet, y que uno de los planteos que realiza son exactamente estas mismas medidas que aplicaron en el año 96, achicamiento de, perdón, un fuerte endeudamiento, para luego poder realizar una estabilización en cuanto a los precios, un achicamiento del Estado para reducir el déficit fiscal, que nunca era llevado adelante, porque lo que se hacía era, se reemplazaba ese déficit de gasto del Estado por intereses de la deuda. Nuevamente, fuga de depósitos, como también se vio en el gráfico, y todos los conglomerados que habían traído inversiones en el primer a los cinco años de Menem, comienzan a girar utilidades y dividiéndose en sus casamatrices, y se vuelve a pronunciar lo que mostramos, la fuga de capitales siguiendo el endeudamiento. La crisis de convertibilidad, el blindaje, continúa la fuga de capitales, Cavallo y Sturzenegger en ese momento, por si le suenan también los nombres, las mismas medidas que aplicamos anteriormente, que llevan a la crisis de la hiperinflación del 2001, default, devaluación en los gobiernos siguientes, y llegamos al año 2018, en donde la deuda emitida por el gobierno argentino, según la fuente del INDEC, y los datos que se pueden arrojar desde el Banco Central, fue de casi 100 mil millones de dólares, en donde se inicia el tercer gran ciclo del endeudamiento argentino, con el préstamo de 50 mil millones de dólares, el más grande de la historia que otorgó el organismo, y también acompañado, como se puede ver en el gráfico, con un fuerte proceso de fuga de capitales, llevando nuevamente a un fuerte proceso de inflación, como es en la actualidad. Digamos, ahí lo que intentamos en este, digamos muy difícil, en 10 minutos hacer un resumen de la historia macroeconómica argentina, solamente lo que tuvimos en cuenta es esta relación evidente entre el crecimiento del endeudamiento, la fuga de capitales, las medidas implementadas o solicitadas por estas mismas entidades que le prestaban plata a la Argentina, y cómo eso termina en un fuerte inflación, fuertes devaluaciones, y grandes crisis de la Argentina en cuanto al posterior, ¿no? Ahora, lo que estás comentando, y que a pesar de la escasez del tiempo se entendió claramente, no solamente demuestra que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? No hay precisamente nada novedoso, sino que hasta además se repiten los actores, los nombres hay muchos de aquella época que están ahora, ¿no es cierto? Sin pelo, con más canas, pero son los mismos. Exactamente, por eso digo, sabiendo que es poco el tiempo, lo que intentamos hacer es mostrar, no hicimos todo el plan económico de ese momento, sino cuáles eran las medidas específicamente aplicadas para producir y para dejar que esto suceda, y obviamente que los actores, si uno compara la fuga de capitales en el año 2018 con el presidente en ese entonces, Mauricio Macri, el actor en ese momento de estas medidas es exactamente el mismo que con el Menemismo, Federico Sturzenegger, acompañado por Domingo Cavallo, y si uno busca la etapa de la dictadura previa al gobierno de Alfonsín, aparece también como durante la segunda etapa del Menemismo, Roque Fernández, uno de los principales asesores del equipo económico de Javier Migley, y cuando uno escucha destruir el Banco Central, es un nombre, o ponerle una bomba, en realidad lo que está diciendo de liberalización al mercado financiero, permitir el ingreso y salida de capitales a libro abierto, cuando dicen aplicar o dolarizar, están hablando de unificar la moneda, es decir, las mismas medidas que llevaron en ese momento, lo cual lo único que permite es que ingresen dólares de afuera, pidiendo que para ingresar tienen que mantener un nivel de cambios lo más seguro posible para luego poder llevarse el dinero hacia afuera, y obviamente eso lo que genera es destrucción de la industria nacional, pérdida de puestos de trabajo, baja del PBI, fuerte redistribución de la riqueza de los sectores hacia los sectores de la economía concentrada, etcétera, etcétera, etcétera. No hace falta explicar lo que vivimos en el año 2001 y en el año 89 con el final del gobierno de Alfonsín. Sí, una verdadera tragedia, lamentablemente. Bien, Agustín, me pareció muy, muy esclarecedor, simplemente apelando a datos duros, es decir, aquí no hay especulación, son datos, y por otra parte a la historia, ¿no? Es decir, y no tan remota, estamos hablando de 20, bueno, está bien, si vamos a la dictadura son casi 50 años, pero si venimos hasta más acá, desde Alfonsín para acá, son 40, justamente, en un país 40 años no es tanto, ¿no? A mí me pasa, ya nos conocemos, vos sabés que a mí me gusta mucho más allá de ver los datos que se muestran en algunas fuentes, ir a las fuentes directas, buscar, tratar de armar mis propias conclusiones, mis propios datos, y verdaderamente, y con total sinceridad, lo que me produce y lo que me genera cada vez que viajo 50 años hacia atrás en busca de información y en busca de las medidas implementadas, el reconocer los actores y las medidas como algo de la actualidad, es verdaderamente increíble, porque uno puede decir, bueno, yo ni siquiera, ni mis padres quizás habían nacido en algunos de esos momentos, y si yo le quito, ni siquiera digo a los actores, si yo le quito los años en los cuales se implementaron, tranquilamente podríamos estar equiparando con esos momentos, por eso, cuando se habla de destruir todo lo que está actualmente y traer cuestiones nuevas, bueno, a veces está bueno analizar cuáles son esas cuestiones nuevas, llevarlas un poquito para atrás y nos vamos a dar cuenta que no solo no son nuevas en Argentina, sino que no son nuevas en Latinoamérica y no son nuevas en los países subdesarrollados, es una de las formas que llevaron adelante en aquellos momentos diferentes gobiernos extranjeros para poner el pie sobre la cabeza de los países subdesarrollados, sobre todo aquellos que tienen la posibilidad de desarrollar insumos tan fundamentales para las economías mundiales, en el caso nuestro los tenemos todos, el combustible, los alimentos, la energía, así que importante, digo, para tener en cuenta y analizar también qué es lo que se propone hacia adelante. Muchas gracias, Agustín, hasta la semana que viene, te mando un abrazo, que tengas una excelencia y bueno, cuídate, mejorate pronto. Abrazo grande, buenas noches para todos. Agustín Ferrer con este trabajo muy muy interesante por cierto y muy fácil de entender, son datos muy concretos, con gráficos, etcétera, sobre lo que ha ocurrido en otras etapas históricas remontándonos a casi 50 años, es decir, a 1975, 76, hasta hoy, se puede decir, porque si bien no hay un plan de estas características, como él mencionaba, en otras etapas históricas recientes, pero sí se propone eso, ¿no? Candidatos que están proponiendo eso y que, bueno, de nuevo no tienen absolutamente nada, esto queda absolutamente claro, permítaseme la repetición del término, de nuevo, nada, y hasta con los mismos actores. Gracias, nos reencontramos mañana a las 20, si lo quiere, ahora llegan noticias en HD, no se vayan, se pueden quedar y disfrutar de la programación que sigue a partir de ahora. Chau, hasta mañana. Una producción de Multimedio GS Y vamos a saludar a Agustín Ferrer en este jueves, siempre es un gusto tenerlo aquí para, bueno, conocer un poquito más sobre los entretelones, sobre la letra chica de las medidas económicas y la situación económica en general. Agustín, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Abel? Buenas noches para vos, buenas noches para todos. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, con un poquito de gripe, así que intentando ahí si no estamos con la comida tomada, estamos ahí. Quédese en casa, guárdese, ¿no es cierto? Es lo aconsejable. Bueno, vos nos comentabas la semana pasada, Agustín, sobre un trabajo que habías preparado, no sé si es ese tu tema de hoy. Bueno, la idea era en función a lo que habíamos estado conversando la semana pasada respecto a que la inflación acumulada o en realidad la inflación mensual pero que ya viene de un cúmulo de meses de alta inflación era la más alta de los últimos 32 años. Entonces, ahí lo que intenté realizar, buscar, es comenzar a ver cuáles eran los sucesos y los procesos que habían generado desinflación como para ahondar un poquito más y que no sea solo el dato sino tratar de ver cuáles son las situaciones que se vienen repitiendo a lo largo de la historia argentina y por qué llegamos a donde llegamos y cómo culminan en esos procesos. Entonces, en función a eso hicimos un trabajo muy breve por teniendo en cuenta sobre todo el espacio que tenemos en donde demostramos cómo la deuda externa que incluye cuando viene la sumatoria de la deuda externa con fuga de capitales termina generando procesos inflacionarios muy fuertes y sobre todo cuáles son las medidas económicas que se fueron tomando previo a esos procesos y cuáles son las medidas posteriores y dónde terminaron. Porque la idea es cómo llegamos más allá de dónde estamos cómo llegamos a dónde estamos y qué es lo que nos espera hacia adelante si volvemos a repetir las mismas las mismas cuestiones. Así que ahí yo comparto una pantalla en donde ahí como se puede ver este es un gráfico de de Flaxo de la fuente de Flaxo en donde desde el año 75 hasta el año 2001 podemos observar cómo la curva azul es la que muestra la deuda externa cómo fue creciendo la deuda externa en Argentina desde 1975 hasta el año 2001 como ven una curva bastante pronunciada hasta el año 89-90 que culmina con la hiperinflación y luego nuevamente un proceso de endeudamiento muy fuerte hasta el año 2000-2001 que termina con el estallido social y la crisis de la salida de la convertibilidad y cómo este proceso también fue acompañado por la línea roja que es la que marca la fuga de capitales que como ven exactamente sigue la línea de eso y en el gráfico siguiente vemos cómo fue evolucionando también la parte de la deuda externa con la fuga de capitales en el periodo del 80-89 y en este podemos observar la inflación si ustedes ven los números abajo que se ven chiquititos por eso lo vamos a mencionar vemos cómo las líneas que están en anaranjado son los periodos inflacionarios en Argentina que acumularon más del 100% anual y que coinciden desde el año 75 hasta el año 91 digamoslo así con picos fuertes en los periodos de la dictadura militar y luego en periodos fuertes del año 1990 que si uno compara este gráfico y lo une con lo que mostramos anteriormente podemos concluir cómo esos periodos de mayor endeudamiento fueron acompañados por fuga de capitales pero a su vez luego fueron acompañados por fuertes pedidos de fuertes periodos de inflación una pequeña síntesis de lo que pasó en esos periodos como decíamos anteriormente del 75 al 76 con la crisis del petróleo primer endeudamiento grande con el Fondo Monetario Internacional y las medidas que el Fondo Monetario le había pedido en ese momento al gobierno de Martínez o que el ministro de Economía era Martínez de Hoz era la eliminación de los aranceles a la importación la reorganización del sistema financiero unificar la moneda y liberar el control de movimientos de cambio bueno cualquier parecido o similitud con algunos de los proyectos de campaña de algunos de los candidatos actuales no es mera coincidencia en este momento se acompañó con un dólar barato se bajaron por supuesto todos los aranceles se afectó fuertemente la industria nacional y luego por estar en el crack barato lo que se armaba era muchas especulaciones diversos fraudes financieros y la posterior fuga de capitales que miramos en el gráfico llegamos entonces del 76 al 83 como habíamos dicho dictadura militar la deuda que trepa fuertemente a los 45 mil millones de dólares y las medidas son exactamente las mismas apertura en el mercado nacional a capitales extranjeros reducción de todas las medidas de proteccionismo para que ingresen inversiones extranjeras liberalización del sistema bancario que es lo mismo que decir hacer desaparecer al banco central y luego en ese momento recordarán la famosa tablita cambiaria que lo que generó nuevamente ya lo hemos explicado es unas tasas de interés muy altas en pesos al estar el dólar estable venían los dólares acá realizaban la bicicleta financiera se llevaban la plata hacia afuera porque no había ningún tipo de control sobre eso y se llevaban una gran diferencia en dólares después llegamos a Alfonsín del 83 al 89 con este proceso que yo te comentaba un endeudamiento del 364% que era el 50% de todas las exportaciones del país y digo para que lo comparemos también con la actualidad cuando uno dice por qué la influencia del peso de la deuda o cuando nos quieren correr del debate diciendo ah pero la deuda bueno evidentemente tiene una relación muy fuerte porque en ese momento el gobierno de Alfonsín implementó lo que se llama el plan austral que en los primeros meses tuvo un impacto en la baja de la inflación pero rápidamente perdió la efectividad y termina coincidiendo con un periodo hiperinflacionario del 89 que culmina luego en un plan de estabilización o convertibilidad con reestructuración de la deuda en el caso de Menem y en ese momento el Fondo Monetario Internacional le pide al gobierno de ese entonces aplicar la guía del consenso de Washington que es exactamente lo mismo que lo que mencionamos en la dictadura con otro nombre esto se desmadra Caballo reemplazado por Roque Fernández uno de los asesores principales de Javier Millet y que uno de los planteos que realiza son exactamente estas mismas medidas que aplicaron en el año 96 achicamiento de perdón un fuerte endeudamiento para luego poder realizar una estabilización en cuanto a los precios un achicamiento del Estado para reducir el déficit fiscal que nunca era llevado adelante porque lo que se hacía era se reemplazaba ese déficit de gasto del Estado por intereses de la deuda nuevamente fuga de depósitos como también se vio en el gráfico y todos los conglomerados que habían traído inversiones en el primer cinco años de Mene comienzan a girar utilidades y dividiéndose hacia sus casas matrices y se vuelve a pronunciar lo que mostramos la fuga de capitales siguiendo el endeudamiento la crisis de convertibilidad el blindaje continúa la fuga de capitales Caballo y Sturzenegger en ese momento por si le suenan también los nombres las mismas medidas que aplicamos anteriormente que llevan a la crisis de la hiperinflación del 2001 default de evaluación en los gobiernos siguientes y llegamos al año 2018 en donde la deuda emitida por el gobierno argentino según la fuente del INDEC y los datos que se pueden arrojar desde el Banco Central fue de casi 100 mil millones de dólares en donde se inicia el tercer gran ciclo de endeudamiento argentino con el préstamo de 50 mil millones de dólares el más grande de la historia que otorgó el organismo y también acompañado como se puede ver en el gráfico con un fuerte proceso de fuga de capitales llevando nuevamente a un fuerte proceso de inflación como es el actualidad digamos ahí lo que intentamos en este digamos muy difícil en 10 minutos hacer un resumen de la historia macroeconómica argentina solamente lo que tuvimos en cuenta es esta relación evidente entre el crecimiento del endeudamiento la fuga de capitales las medidas implementadas o solicitadas por estas mismas entidades que le prestaban plata a la Argentina y como eso termina en un fuerte inflación fuertes devaluaciones y grandes crisis de de la Argentina en cuanto a posterior ¿no? ahora lo que estás comentando y que a pesar de la escasez del tiempo se entendió claramente no solamente demuestra que no hay nada nuevo bajo el sol ¿no? no es precisamente nada novedoso sino que hasta además se repiten los actores los nombres hay muchos de aquella época que están ahora ¿cierto? sin pelo con más canas pero son los mismos exactamente por eso digo sabiendo que es poco el tiempo lo que intentamos hacer es mostrar las no hicimos todo el plan económico de ese momento sino cuáles eran las medidas específicamente aplicadas para producir y para dejar que esto suceda y obviamente que los actores si uno compara la fuga de capitales en el año 2018 con el presidente en ese entonces Mauricio Macri el actor de la en ese momento de estas medidas es exactamente el mismo que con el menemismo Federico Sturzenegger acompañado por Domingo Cavallo y si uno busca la etapa de la dictadura previa al gobierno de Alfonsín aparece también como durante la segunda etapa del menemismo Roque Fernández uno de los principales asesores del equipo económico de Javier Migley y cuando uno escucha destruir el banco central es un nombre o ponerle una bomba en realidad lo que está diciendo es liberalización al mercado financiero permitir el ingreso y salida de capitales a libro abierto cuando dicen aplicar o dolarizar están hablando de unificar la moneda es decir las mismas medidas que llevaron en ese momento lo cual lo único que permite es que ingresen dólares de afuera pidiendo que para ingresar tienen que mantener un nivel de cambios lo más seguro posible para luego poder llevarse el dinero hacia afuera y obviamente eso es lo que genera destrucción de la industria nacional pérdida de puestos de trabajo baja del PBI fuerte redistribución de la riqueza de los sectores hacia los sectores de la economía concentrada etcétera 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 no hace falta explicar lo que vivimos en el año 2001 y en el año 89 con el final del gobierno de Alfonsín una verdadera tragedia lamentablemente bien Agustín me pareció muy muy esclarecedor simplemente apelando a datos duros es decir aquí no hay especulación son datos y por otra parte a la historia y no tan remota estamos hablando de bueno está bien si vamos a la dictadura son casi 50 años pero si venimos hasta más acá desde Alfonsín para acá son 40 justamente en un país 40 años no es tanto a mí me pasa ya nos conocemos vos sabés que a mí me gusta mucho más allá de ver los datos que se muestran en algunas fuentes ir a las fuentes directos buscar tratar de armar mis propias conclusiones mis propios datos y verdaderamente y sin total con total sinceridad lo que me produce lo que me genera cada vez que viajo 50 años hacia atrás en busca de información y en busca de las medidas implementadas el reconocer los actores y las medidas como algo de la actualidad es verdaderamente increíble porque uno puede decir bueno yo ni siquiera ni mis padres quizás habían nacido en algunos de esos momentos y si yo le quito ni siquiera digo los actores si yo le quito los años en los cuales se implementaron tranquilamente podríamos estar equiparando con esos momentos por eso cuando se habla de destruir todo lo que está actualmente y traer cuestiones nuevas bueno a veces está bueno analizar cuáles son esas cuestiones nuevas llevarlas un poquito para atrás y nos vamos a dar cuenta que no solo no son nuevas en Argentina sino que no son nuevas en Latinoamérica y no son nuevas en los países subdesarrollados es una de las formas que llevaron adelante en aquellos momentos diferentes gobiernos extranjeros para poner el pie sobre la cabeza de los países subdesarrollados sobre todo aquellos que tienen la posibilidad de desarrollar insumos tan fundamentales para las economías mundiales en el caso nuestro los tenemos todos el combustible los alimentos la energía así que importante digo para tener en cuenta y analizar también qué es lo que se propone hacia adelante muchas gracias Agustín hasta la semana que viene te mando un abrazo que tengas una excelencia y bueno cuídate mejorate pronto abrazo grande buenas noches para todos chau buenas noches Agustín Ferrer con este trabajo muy muy interesante por cierto y muy fácil de entender son datos muy concretos con gráficos etcétera sobre lo que ha ocurrido en otras etapas históricas remontándonos a casi 50 años es decir a 1975 76 hasta hasta hoy se puede decir porque si bien no hay un plan de estas características como él mencionaba en otras etapas históricas recientes pero si se propone eso candidatos que están proponiendo eso y que bueno de nuevo no tienen absolutamente nada esto queda absolutamente claro permítaseme la repetición del término de nuevo nada y hasta con los mismos actores gracias nos reencontramos mañana a las 20 si Dios quiere ahora llegan noticias en HD no se vayan se pueden quedar y disfrutar de la programación que sigue a partir de ahora chau hasta mañana una producción de Multimedio GS no se vayan no se vayan Gracias por ver el video.